Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos estará acompañando la maestra en ciencias, Berenice Mendoza Garfios, con quien estaremos observando un poco de todo, microscopio electrónico. Bienvenidos. Gracias. Hola, Berenice. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bienvenida. Gracias. No entendía muy bien cómo... Cómo funcionaba. Sí, le piqué y me salió una conversación de Obama. No, ahí no era. Por ahí. No, y le cerraba, yo le cerraba ya. Ya estoy aquí. Bueno, pero ahí llegaste. Ya llegué. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos te iré presentando. Realizaste tus estudios de licenciatura en biología, maestría en biología animal y una especialidad de microscopio electrónico en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Uno. Actualmente eres técnico académico responsable del Laboratorio de Microscopía y Fotografía de la Biodiversidad. Uno. También eres responsable del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Nacional de Biodiversidad. Actualmente te mantienes activa en la docencia, en donde has impartido aproximadamente 61 cursos. Has participado en más de 12 proyectos de investigación y a la fecha cuentas con más de 46 artículos indizados, 3 libros, 8 capítulos de libros y 27 congresos nacionales y 15 internacionales. Has dirigido una tesis de licenciatura y 4 de posgrado y has participado como sinodal de licenciatura y posgrado. Y actualmente eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sí. Genial. Bueno, bueno, pues para dar inicio a esta interesante charla que vamos a tener, platicanos un poco de tu historia, de cómo fue que decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó. Bueno, yo creo que siempre los profesores como que te alientan a estudiar algo, ¿no? Y en la secundaria yo tuve un par de profesoras que eran de formación de la normal superior, pero eran buenísimas, ¿no? Además eran unas maestras, aparte de muy amables, que impartían bien sus cursos y te transmitían el gusto por la biología. Eran muy elegantes para ir a dar clase, ¿no? Muy pulcras, muy... Y desde ahí dije, no, yo quiero estudiar biología y voy a hacer todo lo posible por estudiar biología. Mi mamá quería que fuera enfermera, pero yo no cuido ni siquiera mis plantas, entonces no, este, le dije que no, que... Que eso no era lo tuyo. No. En un momento quise estudiar periodismo. Ok. Tenía yo un vecino que era periodista y eso, aparte de la biología, creía yo que podría ser una buena orientación para mí. Pero por la época en la que vivimos, lo mataron. Bueno, bueno, eso por la época y ahora, ¿no? Claro. Entonces, mi vecina le dijo a mi mamá que no me dejara estudiar periodismo, ¿no? Más periodismo en donde te metes a la política, ¿no? Claro. Entonces decidí, bueno, pues a lo mejor derecho, pero no derecho, creo que ya no tendría hígado. Y me encaminé a la biología, a la biología y ahí, este, entrando al CCH, ahí, este, cuando ya teníamos que llenar nuestro plan, dice biología y biología. Y me quedé, o sea, no tuve ningún problema para entrar a la prepa y después para quedarme en C.U., ¿no? Soy hecha en C.U. totalmente. Totalmente. Es H.U. y después Facultad de Ciencias y ahora trabajo en el Instituto de Biología, ¿no? Totalmente, ahí te quedaste. Totalmente. Y fue, realmente, encontraste lo tuyo, ¿no? Lo que te apasionaba, lo que te gustaba. Sí, sí. Yo creo que si le buscas, siempre vas a encontrar qué te gusta. Así es. ¿No? Me gusta mucho leer, entonces, pues también como la literatura me hubiera gustado, ¿no? Tal vez también. Sí, sí, tal vez. Ok. Bueno, bueno, y como ya nos lo dijiste, pues tú fuiste, por así que, hecha ahí en C.U. y en la Facultad de Ciencias. ¿Y cómo fue esa experiencia, estudiar ahí en esa facultad? Fíjate que yo, cuando estudié la primaria y la secundaria, pues fue en mi barrio. Entonces, llegaba yo caminando al kinder, llegaba yo caminando a la primaria, a la secundaria. El CCH, aunque me gustó por el ambiente, era una pesadilla irme hasta el CCH desde mi casa, que vivo más hacia el centro. Sin transporte, sin metro, de veras, ¿no? Muy complicado, ¿no? Sí, hasta que descubrí que pasaba un camión en la esquina de mi casa, que me llevaba insurgentes, y de ahí tomaba todo el otro camión, hasta el CCH, y subía corriendo, ¿no? Y ya cuando entré a la facultad, ya llegaba el metro, hasta Zapata, y después, bueno, al año y medio, todos aplaudimos el que ya llegara a C.U., ¿no? A C.U. Y la facultad, me gustaron algunos grupos, otros no, ¿no? No soy tan amiguera, aunque trabajo en un área de servicios, no soy muy amiguera. Tengo muy poquitos compañeros de la facultad, ¿no? De mi generación, pues tendré quince. Y contados, ¿eh? Mis contados. Yo creo que el grupo, uno de los grupos más, este, fuertes en donde unimos lazo fue paleontología y animales 1 y 2. Ahí el grupo se hizo muy, este, era muy homogéneo y nos llevábamos bien. Yo creo que mucho gracias a los profesores que nos tocaron, ¿no? Y me tocó un gran grupo, porque tomamos zoología 1, en el viejo plan, no en el nuevo, que toman muchos. Y después tomé zoología 2 con las mismas profesoras, ¿no? Entonces, veníamos el grupo, casi. Ay, qué bien. Y justamente, este, ¿tú qué decidiste hacer ya cuando llega el tema de la tesis o que tienes que graduar? ¿Qué escogiste? Como te platicaba, mi plan de estudio es más viejito. En la facultad es el viejito. Y entonces, ahí tomé animal, este, biología de animal, no, biología general 1, que era una materia donde te daban método científico. Ok. Todo el semestre veías método científico y para eso te hacían, tenías que hacer un proyecto en todo el año, lo cual es muy bueno. Y lo escribimos y teníamos una compañera que era más grande que nosotros, que las que formábamos el equipo. Y ella nos dijo, ¿por qué no trabajamos con triquinales pirales, no? Y, bueno, pues ya nos convenció, que tenía muy buena labia y nos fuimos a veterinaria a ver si nos daban oportunidad de trabajar ahí. Y nos abrieron las puertas, ¿no? Siendo estudiantes de primer semestre y muy irresponsables, porque teníamos que trabajar con ratas. Íbamos a hacer el ciclo de vida de triquinales pirales en vivo. Entonces, infectamos a las ratas y después teníamos que ir buscando en el intestino y después en los órganos, en la sangre, las tequinelas, ¿no? Para ir siguiendo las etapas. Y no encontrábamos nada, no encontrábamos nada. Ya estábamos decepcionadas y ahí comían sus tortas mis compañeras. A mí el olor no me gustaba del biotelio, entonces yo no me comía mis tortas hasta que terminábamos. Pero este trabajo me gustó mucho. Y dije, no, creo que me gustan los parásitos. Aunque mi idea de estudiar biología también era dedicarme al área de la genética. Y al final me quedé... En parásito. En parásito. Te atraparon, ¿eh? Sí, después llevé parasitología con el maestro Lamott. Y me gustaron muchísimo más, ¿no? Además me tocó un muy bonito grupo en parasitología. Porque muchos de los que tomamos ese curso con el maestro trabajamos en parasitología. En alguna de las áreas, ¿no? Ya con enfoque ecológico, más sistemático. Pero yo creo que de los 17 alumnos que éramos, yo creo que 12 nos dedicamos a la... Se quedaron con parásitos en el grupo. Sí, 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 sí. El maestro era muy bueno dando clases. Al principio no entendimos que dictaba. Porque él es de la vieja escuela. Entonces dictaba y hacíamos esquemas maravillosos en el pizarrón. Y todo lo copiábamos. Porque él nos revisaba apuntes. Entonces... Yo tomé la clase a las 11 de la mañana. Y él era muy puntual. Entonces nosotros nos íbamos en el descanso de 10 a 11. Nos comíamos nuestro lunch afuera del salón para cuando él llegara, ya estuviéramos todos ahí. Porque el maestro abría la puerta, dejaba entrar a los alumnos. Y en cuanto tú pasabas... Él pasaba la puerta, cerraba. Y no había manera de que te abriera. Ni se te ocurriera tocar. Tocar. Ok. Ya entrabas y rápido te sentabas. Había así como normas que aprendías rápido que no tenías que hacer, ¿no? A mí se me olvidaban de repente en el laboratorio. Pero no te podías sentar en las mesas. Por eso había sillas. Llevábamos un trapito para limpiar nuestras mesas y dejar limpio. Y de ahí dije, ¿no? Y de aquí soy. ¿Te gusta? Sí, sí. Encontraste lo tuyo. Encontré mis bichos. Aunque no me gustaba el olor de los intestinos. Es que ahora es mi esposo. Me decía, ¿por qué no estudias genética? ¿Por qué no estudias tal cosa, no? Otra cosa. Me gustan los parásitos. Y ya me quedé ahí con, en realidad, de los parásitos, el grupo de los elmitos, ¿no? Ajá. Y desde ahí. Desde ahí te atraparon. Sí, una compañera, cuando ya teníamos que elegir biología de campo, lo que ahora son los talleres, antes eran de dos años, me dijo que sus compañeros del laboratorio iban a abrir una biología de campo. Y la busqué y no, entonces me metí en otra. Porque no me gustaba, pero tenía que sacar la biología de campo. Era por cumplir. Sí, y ya después me la encontré y me dijo, ¿sí te inscribiste? Porque no me comentaron nada. Y yo dije, no, no encontré la biología de campo. Es que está en la parte de ecología. Entonces, ya fui, vi el horario de los profesores, y al otro día tempranito ahí estaba yo esperándolos, ¿no? Para ver si me admitían. Y al final me quedé y trabajé con ellos. He trabajado desde entonces, desde el ochenta y... Fue ocho, ochenta y nueve, con ellos. Siendo alumna, hice mi servicio social. Tesis. Al maestro le mentimos, porque llegamos a decirle que queríamos hacer la tesis en el laboratorio. Y le dijimos que ya habíamos hecho el servicio social. Pero en realidad no. Pero siempre nadie. Y no lo habíamos hecho. Y bueno, nos admitió, pero nos dijo que él no tenía dinero para apoyarnos. Le dijimos que no importaba. Íbamos a salir las tres a la misma área y nos acompañábamos, ¿no? Y siempre los gastos son menos. Sí, compartimos. ¡Guau, bebé! Pues ahí me quedé. Ahí te encontraste tu lugar, tu equipo, así que el grupo que tú querías, te apasionaba. Sí, sí. Qué padre. No todos a veces al principio hacemos eso, pero hoy encontramos, ¿no? En nuestro lugar hay algunos. A lo mejor vamos brincando de un lado a otro, pero qué genial esto que nos cuentas que tú. Entonces, en principio encontraste lo tuyo y mira. Sí, es ahí. Sí, sí. Me gustó mucho el laboratorio. Todos los años que estuve. Porque después ya que me contrataron en el instituto para hacerme el cargo del microscopio electrónico, pues era de tiempo completo. Y solo en mi tiempo libre yo seguía asistiendo al laboratorio. Sí, colaborando con ellos. Sí. Ok. Pero y justamente, bueno, antes de llegar a lo del laboratorio y todo esto, también hiciste la maestría. Entonces también seguiste con parásitos, ¿no? Sí, sí. Mi tesis de licenciatura la hice en Páscuaro. Ajá. Entonces ahí hice todo el registro elmitológico de un pez endémico del lago de Páscuaro que se llama Algancia Lacustris, la cúmara. Y hice un análisis poblacional de un monocenio que se encuentra en las branquias. Ok. Y este monocenio es endémico, también de Páscuaro. No lo hemos encontrado en otra parte del país. Y se han revisado otras especies de alganceas. Pero no, solamente estaba, estaba yo digo, en Páscuaro porque ya no lo echamos. Y también ya las poblaciones se han venido vistas, han disminuido, pues, ¿no? De estos peces que son endémicos además a nuestro país, ¿no? Y al lago. Y en la maestría, lo que estudié fue un grupo de monogéneos, pero ya en el mar. Mi tesis le hice en Chamela, Jalisco. Lo cual disfrutaba yo mucho que... Sí, sí, nos peleábamos para ir, ¿no? Yo tenía que ir porque era mi tesis, pero me acuerdo que uno de mis compañeros un día lo dejaron. Y bueno, hizo un derrinche, no sabes, de aquellos. Pero, pues, es muy práctico porque llegábamos a la estación. Nosotros tenemos que ir a pescar y teníamos que analizar un montón de peces, digamos, un montón de alumnos, ¿no? Cada uno con su tema, escogimos tema y entonces nos íbamos rotando. Y íbamos a colectar a veces cuando nos tocaba pescar o jalar el chinchorro o ir con el pescador y él nos ayudaba a pescar, ¿no? Claro. Pero después de eso empieza nuestro trabajo. Ya que tenemos los hospederos, hay que disectarlos, hay que revisarlos. Después de buscar todo el material que sale, dependiendo del grupo taxonómico que encontremos y dónde los encontramos. Y dejar todo procesado, listo para cuando ya lo revisemos en el laboratorio y anotar todo en hojas de campo. Sí. Y entonces seguimos con el siguiente trabajo, ¿no? Ya en el alinete. Sí. No, sí fue una súper chamba todo eso. Solo de revisar, ¿no? Todas las muestras, las especies. Y pues buscar bien para encontrar, ¿no? El parásito y todo eso. Sí, he tenido suerte de revisar casi todos los grupos taxonómicos de vertebrados, ¿no? He revisado aves, ranas, cangrejos, algunos insectos, muchos, muchos, muchos peces marinos y dulceacuícolas, mantarrayas, me tocó, también ahí en Chamelita. Ok. Qué suerte, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí. Oye. Ajá. Y sí, que tenemos todavía pendiente cuando pase todo esto de la pandemia, de que vayas allá por mi pueblo, ¿no? Sí, sí. Créeme que íbamos a ir, ya había convencido a mi esposa y estábamos viendo dónde quedarnos, esperando que terminara la pandemia en julio, y ir en las vacaciones de julio, porque dije, yo tengo que ir al pueblo de Lío. Sí. Y ir con sus papás a pescar. Sí. ¿Por qué? Porque créeme que es bien difícil hacerte amiga de pescadores. Sí. No les gusta que se suban las mujeres a las ranchas, porque son de mala suerte. Sí. Pero tú eres hija de... Papá, a fuerza me tendría que llevar. A vosotros tienen que subir y dejar y todo. Esa es la ventaja. Sí, tienes que ganarte así como un poco el respeto de ellos para que te dejen subirte. Y después, en Pascuaro, Don Juan me dejó hasta manejar su lancha, ¿no? Lo cual... Sí, sí. Como bien dices, hay que ganarse la confianza, porque yo sea la hija de... O la nieta de... También a veces ese... No te creen al principio, pero ya poco a poco. Sí, pero sí, ahí está pendiente, ya sabes, que cuando pases todo ahí queda... Igual Alejandro te vino, ¿no? A emocionar a decirle, ya conmigo encuentras todo. Regreso muy contento, porque aparte muy amables tu familia. Y sin conocerte, ¿no? O sea, conocían a Daniela de tus pláticas, pero a Lale no. No, si lo hubieran conocido, no lo reciben. No, pero se portó bien y ya sabes, ¿no? Ya... Un chiste que tenemos ahí en mi casa es de que ya vamos a hacer estación biológica, porque todos llegan ahí igual. Otras amigas de Tiburones también llegaron. Encontraron que el priest y todo esto, entonces ya es ahí como de... De ahí, cuando quieran, ahí está la estación. Sí, sí. Es una buena área para muestrear, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ya regresando al tema, después de tu maestría, que fue súper interesante y muy bueno todo el trabajo que has hecho. Pero decidió hacer la especialidad de microscopía electrónica. ¿Por qué? ¿Cómo salió esto? Fíjate que primero hice el examen para entrar al doctorado. Ajá. Y lo pasé. Lo que no pasé fue mi proyecto. Porque mi proyecto era muy grande. Yo iba a trabajar con diferentes peces también endémicos. Ajá. Y me dijeron que lo recortara. Y que nada más lo estudiara o se hiciera todo el trabajo que había propuesto en un solo género de pez o en un solo grupito, ¿no? Godeidos. Ajá. Y ciertos godeidos, ¿no? O talúridos. Ah. Qué especies de talúridos, ¿no? Y yo dije, no lo voy a recortar, yo puedo, que no sé qué. Sí, sí. No contaba. Con que uno de mis compañeros, que era mi compañero de campo, se iba a ir a hacer también su doctorado fuera. Y entonces, ¿quién me iba a acompañar al campo? Porque hay zonas en las que no me podía ir yo sola, ¿no? Sí, sí. Necesitas a fuerzas ayuda. Y, bueno, dije, bueno, pues estalló la huelga. Y dije, mientras veo si entro, ¿no? Pues me meto a la especialidad de microscopía que siempre me había gustado. En realidad, no lo hice antes porque cuando fui a la facultad a que me dejaran ver cómo era el laboratorio y el microscopio, me corrieron. No sé, ¿por qué? No, ¿no? No llegué en un buen momento. Y de ahí también que cuando uno llega, saluda y se presenta. Eso es importante, ¿no? Dar una buena impresión. Y, bueno, dije, bueno, pues ya que descubrí que se abrió la especialidad, porque por alguna razón se abrió la convocatoria, pero no podían dar el curso, porque estaba cerrada la facultad. Los institutos no cerraron, pero las facultades sí. Pero me escribió la doctora cuando ya terminó la huelga y a los dos días me escribió que si todavía estaba interesada. Y ya lo platiqué con Gerardo, que era mi tutor, mi amigo, y me dijo, sí, si estás interesada, ve con todo, ¿no? Ahorita yo tengo proyecto, yo tengo dinero, yo te apoyo. Y me metí y me aceptaron. Metí mi proyecto, me puse a escribirlo rapidísimo, lo llevé y me aceptaron. Y créeme que por algo pasan las cosas, nunca me voy a arrepentir de haber tomado la especialidad, ¿no? Sí, sí. ¡Guau! Mira que aquí habemos muchos de que gracias, ¿no? A ti, pues hemos logrado sacar las fotos de nuestras tenis, hemos logrado titularnos gracias a ti. O sea, te debemos tanto porque siempre has estado con nos apoyándonos, sacando nuestras fotos y demás. Por ahí Francisco estaba comentando de que te debe tanto y que dice que él tomó una materia de la maestría contigo. Sí, fuimos compañeros en la maestría y después nos regresábamos. Así nos hicimos amigos porque ellos se regresaban a Ciencias del Mar y yo a Biología. Entonces nos regresábamos caminando y ya nos regresábamos chismeando de la materia y de otras cosas. Así nos conocimos. Ay, qué padre ver todo esto. Y mira, ahorita ahí, pues ahí muchos te andan dando las gracias. Y veo ahí como que pasan. Que te debemos la vida, dice Alexa. Sí, siempre y sacándonos de apuros a veces. ¿Alexa? Sí, Alexa. Los tres alumnos, primero llegó tu profesor con el doctor La Guarda. En Francia. Paco con el doctor. Así hacer las primeras imágenes. Y después me llegó un grupito de tres alumnos que eran Alexa, Julio y Mauricio. Ellos iban juntos siempre. Ya después terminó Alexa, iba Julio y después iba otra vez Alexa. Y después un montón, ¿no? De alumnos. Sí, ahí fuimos llegando más después de las otras generaciones. Sí, he tenido de varias al mismo tiempo. Sí, además como ya mismo título lo decías, observas de todo esto, Tomás Foto. De todo. He observado desde células de ojos que la chica que iba me pidió ayuda. Trabajaba en el poli, precisamente. Y me decía, ¿cómo le hacemos? Y yo, pues yo no sé. No tengo ideas. Yo soy taxónoma. Pero lo bueno del área de microscopía es que he conocido personas en otros institutos. Entonces, rápido, le escribí a una compañera en fisiología celular que sí ya había visto alguna vez las células, ¿no? Y cómo le hacía. Y ya ella me dijo, si ya las tienen en cultivo, lo que vas a procesar es el crecimiento del cultivo en el portaobjetos. Ok. Y todo lo haces en esas cajitas de cultivo con el portaobjetos, ¿no? Haces los cambios, haces todo. Cuando ya te lleven el material en alcohol al 100, en la bolsita que tú los metes, que yo los meto en una bolsa de arroz, tapé el arroz, y le pones la etiqueta con lápiz, lo sellas, y tienes que saber hacia dónde están las células, ¿no? Siempre meterlas en una posición que tú sepas que las células te están viendo, ¿no? Y sí, sí las pudimos ver. ¡Qué genial! O sea, el procedimiento es como muy general y nada más vas como modificándolo un poco, ¿no? Depende del grupo que quieras observar. Y sí, nos dimos cuenta que de repente crecían muy rápido. Entonces, se veían los bonchas de células y no podía observar lo que ella quería. Eran ojos de retina, eran células de retina. Y ya, así fuimos probando hasta que ya salió. Ella era venezolana. En realidad, era una chica de Venezuela que estaba haciendo su postdoc aquí en México. Y sí, pasé. Qué sorprendente, ¿no? ¿Ese es lo más raro que has tomado, digamos, fotos? ¿O hay algo más? No. Pero todos los organismos que son marinos y que no los observan comúnmente, yo creo que esos son los más raros. Y digo, porque los tardígrados para mucha gente son ¡ah! Pero yo ya los había visto en Zoología 2, ¿no? Y cuando di clase, como el maestro era muy observador y muy bueno para decirte, vas aquí, traes una muestra de... y ahí vamos a encontrar. Pues en la clase los vimos. Los alumnos estaban encantados porque decían ¡ah! no encontramos nada. Y ya sabes, les digo, a ver, yo busco. Movié la cajita, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y también me tocó en la salida de campo ver una larva de cintínculido. Eso es rarísimo, ¿no? Sí. Como nos íbamos al campo así cinco grupos de la facultad, entonces fue una buena oportunidad para que un montón de alumnos los vieran, ¿no? Ya que encontrabas algo, íbamos pasándolo a los grupos. Entonces, en mi hotel nos quedamos tres grupos, en el hotel de frente estaban los otros dos, entonces era muy fácil pasar material para que todos lo observaran, ¿no? Sí. Esas son cosas que he observado como raras. Y en el laboratorio, pues hay unos tricomas. Como yo no soy botánica, que sí me han gustado mucho, ¿no? O cristales, ver cristales. También. ¡Wow! Qué bonito que puedas observar de todo y también aprendes siempre. Sí, porque tengo la suerte de que muchos de los que van al laboratorio les gusta su trabajo. Entonces me platican, ¿no? He visto ojos de acusil que tienen flagelos en los ojos, porque son ciegos, entonces han modificado su ojo y para poder detectar tienen flagelitos en los ojos, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y qué es lo que más te gusta? Porque ahora sí que tomar de fotos. Que no sean gusanos, lo que más me gusta es el polen. El polen. Creo. El polen es muy bonito y sobre todo el de las compuestas. ¿Ah? ¿Por qué? Es algo que me gusta mucho, porque es muy ornamentado, ¿no? Me gustan las espículas. También. Sí. No todas, porque unas son muy sencillitas. Los botones, pues ya te aburres, ¿no? Pero hay otras estructuras de las que he visto. O sea, Daniel ha llevado las cosas más raras que he visto en cuanto a los, a las espículas, ¿no? Y me gustan los pedicelarios. Claro. Esos me gustan. Genial. Sí, son muy bonitos, son muy bonitos. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que si le quieren hacer alguna pregunta a Belén, la vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Belén, nos podrías compartir, este, para ti, ya sé que, pues, a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado, pues, varios retos, ¿no? Pero, no sé, alguno que nos quieras compartir que ha sido para ti el mayor reto como biólogo, investigador. No sé si sea como reto, pero sí el ser firme en lo que quieres, ¿no? Es decir, no sé cuándo, pero lo voy a lograr. Yo creo que eso, ser persistente en lo que te gusta hacer, ¿no? Yo practiqué el deporte desde muy chica, jugué basquetbol mucho tiempo. En realidad, la primera vez que me retiré, según yo, fue porque dije, no quiero tener 50 años y estar jugando en las canchas, ¿no? Y, no, me gusta mucho, ¿no? Y regresé a jugar, me invitaron en el instituto y regresé a jugar y jugaba cada viernes hasta que me rompieron la nariz. Y entonces ahí decidí que ya. Me retiran. Ya, sí. Mis compañeros seguían yendo y me decían, vente, vente, vamos a volver a jugar. Tú tiras de lejos, pero sé que no. Yo creo que no soy competitiva, creo. Pero mi equipo siempre entraba a ganar. Sí. Y la disciplina que te da siempre en los deportes te ayuda mucho para que no te sientes, si no lo haces, no te sientas derrotado, ¿no? Porque no siempre ganas. Siempre va a haber alguien que te pueda superar y entonces eso te da. Ánimo para que digas, no, a la próxima no me gane, ¿no? Sí. Nosotros íbamos a viveros a jugar con mi equipo de básquetbol, a viveros, y nos parábamos ahí y retábamos a los equipos. Pero normalmente eran hombres. Ok. Y los hombres son más rápidos, quieras que no. Y los que juegan ahí son unos vagos, ¿no? Tienen buena condición. Pero les ganábamos, hacíamos todo por ganarles. O sea, sí terminábamos muertas, pero intentábamos ganar, ¿no? Sí. Porque no nos gustaba que, ay, es que son mujeres, nos van a bajar el juego, ¿no? Yo creo que eso son de los retos a los que te enfrentas, ¿no? Así es. A ser disciplinada para escribir todos los días y concluir en tiempo y forma la tesis. Yo no tuve buenos maestros de química en el CCH. Entonces, cuando entré a la facultad, me costó mucho trabajo, química orgánica sobre todo, ¿no? Y más cuando llegas a una clase y te pregunta el profesor, ¿quién es de facultad y quién es de prepa y quién es de CCH? Entonces, ay, acá bien orgulloso del CCH. Y dije, ustedes están reprobados, ¿eh? Entonces, no sé ni lo que es la química orgánica y, bueno, en realidad me quedé un mar porque no pasaba química orgánica. Y dije, no, me voy a poner a estudiar y tengo que sacar este año química orgánica. Y lo logré, ¿no? Porque tampoco te pones retos tan grandes, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Y la maestría, mi objetivo era terminarla en dos años y la terminé. Lo lograste. Aún trabajando, porque yo trabajaba y tomaba las materias. Entonces, tenía que empezar a organizarme muy bien para concluir en tiempo y forma, porque me había tardado en la licenciatura, ¿no? Claro. Fuiste muy disciplinada. Sí, eso lo he aprendido. Sí, eso lo he aprendido y muchos de mis compañeras del básquetbol que tuve, que eran muy disciplinadas, muy disciplinadas, ¿no? Entonces, eso, si no quieres problemas con tus compañeras, pues, aunque yo era ordenada, siempre te inculcan, ¿no? Claro. Ajá. 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 Ok. Este, bueno, te pregunta Ana Luna. Dice, Bere, si no estuvieras trabajando en el MED, ¿qué te imaginas que estarías haciendo profesionalmente? Yo creo que dando clases. Sí. Sí. Para mucha gente que estudia ya una maestría o un... como que lo ven menos, pero yo creo que esa es una parte muy importante que no debemos de perder. Yo di clases desde primero de secundaria hasta área dos, en una prepa que además era, le decíamos el Centro Unión, el Circu Unión, imagínate. Se llamaba el Centro Unión y le decíamos el Circu Unión, porque era una escuela cuyo política era aceptar a todos los chicos que tuvieran problemas rechazados de otras escuelas. Estaba aquí cerca del centro de Coyoacán. Y me la pasé muy bien, ¿no? Aprendes mucho con los chicos, los que hayan dado clase en secundaria sabrán que el peor año que puedes dar es segundo de secundaria. Eso es lo peor que te puede tocar en la vida. Pero si manejas a los chicos, pues al final aprendes, ¿no? Y te dan muchas alegrías. Yo fui muy feliz en esa escuela. Aunque tenía unos chicos verdaderamente difíciles, ¿no? Mi primera experiencia al llegar ahí, lo que me preguntaron los chamacos, este, fue que qué era copular. Ok. Y yo así. Respiré y le dije, bueno, ¿para ti qué es? O sea, ¿qué entiendes? No, usted es la maestra, ¿no? Y le dije, sí, pero yo quiero saber tu opinión, porque a lo mejor la tienes muy clara, mientras yo estaba así. Y ya, este, pues no, no supo qué contestar y yo le expliqué. Se puso rojo, 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 rojo. Y no me dio lata. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y como seis meses después me enteré que los profesores del colegio habían hecho una apuesta para ver cuánto duraba, porque yo entré supliendo una maestra que era norteña, así grandota, con un bozarrón. Y decían, bueno, pues ella está chiquita. No va a durar. En aquel entonces pesaba yo como 42 kilos. Dijo, se la van a hacer como quieran, ¿no? Pero no, porque como veía más chica, precisamente eso ayudaba a que yo pudiera relacionarme con mis alumnos, ¿no? Sí, se da más confianza. Sí, sí. Me la pasé muy bien, ¿eh? Yo creo que daría clase. Daría, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Te pregunta Ixel, dice, Bery, de las placas calcáreas de quinodermos que conoces, ¿cuáles o son tus favoritos? Los pedicelarios, yo creo. Genial. Francisco te pregunta, dice, ¿una anécdota chusca relacionada con la microscopía electrónica? ¿Chusca? Ay, que se me coló aquí. O que, ya que estés tomando, no sé si sea chusca, pero estás así ya tomando perfectamente la foto. Y se rompe la película, ¿no? ¿Qué quieres tomar? Eso es así como acá. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y, bueno, que se me apagó el microscopio, ¿no? Cada vez que jalaba, se apagaba. Porque el recirculador que tenía, el microscopio viejito que yo utilizaba, jalaba y jalaba muy fuerte, entonces interrumpía el, como dirían los cubanos, el fluido eléctrico. Y entonces tenía que volver a encender todo ello. Sí, pero me la he pasado muy bien también aquí en el microscopio. Tengo una compañera que decía que yo no trabajaba porque soían mis carcajadas hasta el final. Pero la chica con la que trabajaba, de veras, nos vemos y siempre, siempre que nos vemos, platicamos muy a gusto y nos reímos mucho. Entonces, pues, imagínate. La pasan bien trabajando. Sí, sí, sí. Casi nunca me ha costado alguien mucho trabajo, ¿no? Trato de ser más seria, con algunos alumnos muchísimo más seria. Pobre de los, a los que espanto, pero. Pero es una forma de que también los alumnos entiendan que es un, es una técnica cara. Sí. Y entonces, este, si entienden esto, es muchísimo más fácil el trabajo, ¿no? Así es. Y el tiempo que se les dedica a cada uno de los usuarios, le van a sacar más provecho. Así es. Sí, definitivamente. Te pregunta Daniel Mireles, dice, Beren, en un universo paralelo, si no hubiera sido MEP, ¿con qué otro tipo de microscopica te gustaría trabajar? Me gusta mucho el campo claro. Mucho, mucho, mucho. Pero estoy descubriendo la fluorescencia y muchas técnicas que se hacen. Y si no, con focal. Transmisión no me gustó tanto. Porque, en realidad, mi especialidad, casi todo el año te la pasas cortando y tiñendo para, para hacer, este, morfología, si es lo que quieres, ¿no? Pero si haces una reacción enzimática, lo único que ves son puntitos negros. Mi profesor, que en paz descanse, me decía, este, mira, qué interesante. Y yo decía, pero si no se ve las, yo quiero ver las mitocondrias. Pero, pues sí, en una reacción enzimática, tú lo que quieres ver es algo en particular, ¿no? Claro. El campo claro me gusta mucho. Campo claro, campo oscuro. La microscopía óptica con un montón de iluminación, tipos de iluminación. Eso me gusta. Porque te permite observar la misma estructura de muchas maneras, ¿no? Claro. Y obtener información diferente. Por supuesto. Qué cool. Brenda te pregunta, ¿cuáles son las muestras más sorprendentes que has fotografiado y cuáles son las que menos te han gustado? Creo que por lo simple, las espículas de esponjas. Algunas. Porque otras son muy bonitas, ¿no? Esas me han costado mucho trabajo porque son un grupo que en el instituto no trabajamos normalmente, ¿no? Y cuando el doctor Hendricks o un alumno de Ciencias del Mar fueron, sí le tuve que preguntar cómo la veía antes mi compañera, ¿no? Y ya él me dio tips y los pudimos enfocar bien. Pero tienen unas como, son como agujitas y son muy simples, ¿no? Sí. Ahí lo más difícil es enfocarlas. Y el polen, yo creo que el polen es, oye, he visto unos polen tan bonitos. Y son muy difíciles porque son globosos. Entonces, para que te queden, enfoco todo, aunque sean muy chiquitos. Yo creo que eso y las esporas de hongos. Porque he logrado poder tomar penicilium. Así, su estructura. Wow. Tener. Nos costó muchísimo trabajo. Sobre todo al chico, trabajar sus muestras. Porque yo le decía, con un día de, te doy la cita el jueves, tú lo haces el miércoles. Y decía él, no, 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 hay que darle más tiempo. Y cuando me las llevaba, ya estaban llenas de hongos. Y me pasa mucho con los hongos. Deja prender la luz, rapidísimo. Siento esporas. Y siento que me van a salir aquí los champiñones por todo el cuerpo, ¿no? Me pone nerviosa. Pero, nos quedó perfecta la estructura. Y era lo que querían, porque ya estaba el artículo. Era lo que les pedían ya para aceptarlo, ¿no? Sí, sí. Fue, eso sí fue un desafío, porque con tantas horas. Y eso me ha gustado. Yo creo que siempre me sorprendo con estructuras que me llevan, ¿no? Ver los ojos de insectos, ver las patitas. Tengo aracnofobia, pero me han llevado estructuras de arañas. Así, la estructura reproductora del macho. Y uno no creería que tiene esa complejidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Cada día te sorprendes, ¿no? Con todo lo que digas. Todo lo que observas. Sí, los tipos de estomas que hay. O las superficies. Los tipos de tiricomas que también tienen las plantas. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Es la ultraestructura de un pétalo, ¿no? Sí. He tenido la suerte de trabajar con la candonia esquimática. Que es esta flor que tiene al revés los estambres con respecto a la parte femenina. Entonces, esta florecita tan chiquita y tan dialina, también es muy difícil porque tiene mucha agua. Entonces, las estructuras que tienen mucha agua, tú las tienes que colocar en el fijador. 300 veces el volumen del fijador con respecto a su tamaño. Y así todos los alcoholes. Y esta florecita que yo tengo me la regaló Bárbara. Que era un estudiante de postdoctorado. De la doctora... Que ahora está a cargo del CONACYT. Porque le había quedado más, se había colapsado un poquito. Porque en un frasco de 250 mililitros ella metía tres ejemplares. Ella no fue al campo. Les dio los frascos ya a los chicos y lo hicieron mal. Entonces, fue bien difícil porque es muy costoso un viaje hasta Chiapas. Entrar a la selva. Encontrarlas. Encontrarlas. Que ellas las tienen muy bien ya establecidas. No dicen dónde para que no haya saqueos. Pero ya tienen establecidas dos, tres poblaciones. Que van y colectan, ¿no? Y ella lo que hacía era ser monstruos con estas, ¿no? Les ponía, les cambiaba los genes. Hacía que se expresaran. Era padre su trabajo. Muy bonito. Entonces, esto me gustó porque yo tomé una foto a 5 kilovolts. Y Esteban Martínez, que fue quien la descubrió, se le enseñé, ¿no? Porque es muy difícil, igual que los políneos. Tú las ves perfectas y empiezas a tomar la foto, escanear. Y la mitad se pone muy oscura y la otra mitad se pone muy blanco. Y dices, bueno, de nuevo. Sí. Y pasa lo mismo. Entonces, ya cuando se la enseñé, me dijo, está perfecta. Y yo dije, ya. Yo la tomé para un concurso de fotografías. Ya gané. Si el experto me dice que está bien, está bien. Pero es muy difícil por eso. Esas estructuras que tienen mucha agua son muy difíciles, aunque ya estén secas, de fotografiar. Mira, no sabía eso. Alexa, te pregunto, dice, Berenice, ¿hacia dónde va el futuro de las técnicas microscópicas aplicadas a los estudios taxonómicos? Pues yo pensé que ya no iba a haber mucho futuro con este boom del genoma, ¿no? Pero la morfología todavía es muy importante. Y la morfología, la anatomía, el estudio con microscopios, se están desarrollando un montón de técnicas y mejorando los microscopios para que sea muy fácil utilizarlos, ¿no? Y obtener información de esto. En un curso que tomé, hay técnicas de congelación para poder cortar, ¿no? O sea, el microtomo está congelándose. Cuando lo metes al microscopio, está en una platina. Pero también el doctor Sousa, de Sousa, un brasileño que nos dio el curso, que maneja muy bien estas técnicas de congelación, porque es muy difícil en seres vivos, porque se forman cristales. Le ponen detergente a las células y observan lo que hay en el interior, nada más quitan ciertas estructuras con estos detergentes. Eso me gustaría mucho hacerlo. Para allá va, o sea, no es comercial, pero en Science tienen un microscopio óptico que tú encuentras la estructura que quieres, guardas, tiene un programa donde te guardas la posición exacta y la puedes ver en el medio. Genial. Cosas como estas, ¿no? Digo, si en este país se invirtiera más en investigación, ideas les sobrarían a los chicos, ¿no? Así es. Lo que he aprendido en estos sistemas de gestión, donde veo un montón de gente de muchas áreas, es esto. Que vienen y te platican de cosas que tú no tienes ni idea, ¿no? Claro. Sí, este... Y eso está muy interesante porque si esos estudiantes y estos investigadores jóvenes tuvieran un poquito más de apoyo y también con una idea de venderlo, ¿no? Así es. En la universidad hay un montón de proyectos, pero la universidad no los puede hacer. Entonces, si se tienen que buscar las asociaciones con empresas para que ellos pongan el dinero y ellos lo... Ahora sí que lo maquilen, ¿no? Claro. Sí. Buscar fuera. La vinculación es importante. Así es. Te pregunto, Mina Correa, que si has vetado a algún alumno, por ser molesto. ¿Mande? Que si has llegado a vetar a algún alumno. Este, no. ¿No? No. He regañado muy feo, pobre Daniel, pero es el más regañado en toda mi vida. Pero él siempre aguantó, ¿no? Este, pero no... Nunca he corrido a ningún alumno. Este, tuve alguna diferencia con una alumna, lo cual me aplaudí porque me mantuve muy, este, ecuánime. Me gritoñó, me dijo que le hacía perder su tiempo. Cuando ella había llegado tarde, 35 minutos, ¿no? Y era muy frecuente que llegara tarde. Y entonces lo que yo... No voy a decir el nombre porque la conocen. Claro. Estaba yo fúrica. Cuando ya terminé, estaba yo fúrica. Pero me calmé y platiqué con Gerardo y me dijo, le digo, voy a bajar con Fernando y le voy a decir. Y me dijo, no. Ya habrá momento. Entonces, cuando volví a regresar la alumna, sí, hablé con ella. Y le dije, mira, yo puedo decidir que tú ya no te presentes aquí. Si yo no te quiero dar cita, no te la voy a dar. Pero, pues entiendo que estás presionada, que venías tarde. Entonces, este, vamos a manejarlo, vamos a olvidarlo. Y tranquila. Porque al final, la perjudicada eres tú. No vas a terminar el proyecto y vas a tener que ir a otro lado a que te ayuden, ¿no? Entonces, yo nunca me he portado grosera contigo. y creo que no me lo merezco. O sea, ya, yo creo que no se esperaba y respiró y ya platicamos. Y fue difícil la primera cita, pero yo creo que hace cinco años todavía trabajé con ella. y te hablo del, fueron de las primeras, este, alumnos que asistieron a los que yo les di servicio, ¿no? En el 2002. Entonces, creo que sí, aunque soy así, que de repente me enojo muy rápido, este, puedo manejar las cosas, ¿no? Claro. Te pregunto, Ana Luna, ¿cuál crees que te haga mayor satisfacción que te ha dejado tu trabajo? Siempre saber que les ayudé, ¿no? Me da mucho gusto saber cuándo se reciben. Fíjate que en estas cuestiones nunca he sido envidiosa, ¿no? Ni con mis compañeras de generación. Me da mucho gusto que tengan logros, ¿no? Igual con los estudiantes. Con mis mismos compañeros de laboratorio. Porque al final, cada quien elige qué es lo que quiere hacer en la vida. No es culpa de nadie más. ¿Cierto? Si te presionan, tú tienes la decisión de decir, ¿sabes qué? No me presiones. Yo trabajo de esta manera. ¿No? O yo llevo mi ritmo, yo voy para acá, yo quiero esto, no quiero lo que tú, ¿no? Entonces, yo creo que hablando se entiende, pero tenemos que saber hablar y no enojarnos. Así es. Porque no toda la otra persona que está enfrente va a percibir de la misma manera tu enojo, ¿no? Así es. Y normalmente hablamos cuando ya estamos muy, muy enojados. Sí. Y ya enojados decimos muchas cosas. Sí, en vez de esto no me gustó, voy a ver cómo lo puedo solucionar, ¿no? Sí, sí. Ok. Y Carlos Conejeros te pregunta que si alguna de las fotografías que has tomado ha ganado algún concurso. Sí. Normalmente no participo en concursos de fotografía, ¿no? La primera vez que lo hice ganó en el instituto y una rádula. Las rádulas también me gustan de moluscos muchísimo. La rádula, este, una chica la presentó para participar en Ciencias del Mar, pero Elba, este, Elba o Elby Escobar le dijo que era, que esa foto la había tomado yo, que no era de ella. Ok. Entonces me escribió y todo, le di mis datos y cuando llegó a Universum los que estaban a cargo del jurado, dos de los fotógrafos yo los conocía. Entonces, cuando vieron el nombre dijo, no, esta foto es de Berenit. Y yo le había platicado a la fotógrafa del instituto, Carmen Loyola, y dijo, sí, me dijo Berenit que había ganado, también la habían seleccionado allá. Entonces, con esas dos fotos, con la que gané en el instituto fue con una foto de luz de campo claro, de la estructura de un monogéneo, de la estructura del opisto apto de un monogéneo, que es con lo que se adhieren a las branquias. Y esta foto ganó mención honorífica, me gusta mucho porque yo le puse aferrándose a la vida porque es de donde se agarran de las branquias de sus peces. y estuvo en una exhibición itinerante por muchas partes de la ciudad y el año pasado la mostraron en un museo en Texas. ¡Qué cool! Y entonces esa me ha gustado mucho, ha sido así lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque la tomé en diez minutos y Carmen estaba muy enojada porque no participábamos y dije, no, yo ya la tengo, ahorita te la bajo. Entonces, rápido la tomé, la bajé, pensé rápido qué nombre ponerla y se la entregué y bueno, al final pues ganó, ¿no? Qué padre, es que además tus fotos sí son muy buenas la verdad y todos los chicos A veces me falla y no me dicen porque después de estar más de seis horas he pasado casi doce horas frente al microscopio cuando hay mucho trabajo y más cuando vienen estudiantes de de fuera, ¿no? Que tienen un tiempo restringido, les dedico más tiempo, se me cansa la vista y después digo, ay, está bien desenfocada, ¿por qué no me dicen? Y después le digo a mi esposo, sí, he de tener un gesto muy a gusto ¿Qué les da miedo? Oye, está desenfocada, ¿no? Tú ya sabes. La vuelvo a tomar. Sí, ya saben, te tienen que decir, ¿no, querida? Sí, siempre con confianza, ¿no? Sí, con confianza me dices, no se ve porque tú tienes mejores ojos, bien, más fresco, yo tengo seis horas de aquí, ¿no? Sí, se te cansa la vista. Por supuesto, has visto tanto tiempo ahí, ¿no? Así que ya saben, amigos, díganle a ver cuando no esté bien enfocada la foto. O cuando no sea la posición que quieren también. No he tenido muy buenos alumnos como Carlos que ya toman fotos muy, muy buenas. Yo creo que eso es algo de que tengo varios alumnos que desde que los veo digo, este tiene un cierto perfil, ¿no? Hay gente que ni, aunque me pagaran el presto del microscopio, ¿no? Daniel. Sí, entre ellos. Pero tenía un chico que procesaba también sus muestras, era alumno de Fernando Álvarez, él veía unas larditas y las procesaba perfecto. Y después yo le, como él se fijaba mucho cómo movía yo el microscopio, le decía, tengo que ir a una parada técnica y me salía y cuando regresaba estaba con cara de susto. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué dice el microscopio? No, lo movía mal y entonces perdía dónde estaba el portamuestro, ¿no? Y se espantaba muchísimo. Pero era muy bueno con las manos, ¿no? Procesando la muestra era muy bueno, pero tomando el microscopio, la bendición, no. Pero sí he tenido... Bueno, Salud. Sí, porque si son seguros, no le tienen miedo, ¿no? Sí. Creo que he tenido... Tuve dos niñas de estas de verano de la ciencia, de la investigación y entonces entre las dos se daban ánimo y yo les dejaba las instrucciones en papel. Ellas las hacían conmigo y después yo estaba... Cerraba la puerta pero las estaba yo yendo y lo hacían todo como muy despacio pero aprendieron. Sí. Lo primero es quitarse el miedo, ¿no? Por eso pues. Tener confianza. Digo, yo no se los preso a todos porque si alguien lo descompone pues ya perjudica a todos los demás, ¿no? Sí, sufrimos todos. Pero yo tuve mi maestra Margarita Reyes que está en geología. El primer día que yo llegué me sentó en frente del microscopio y me dijo tú lo vas a mover porque ya me dijeron que quieres aprender y yo te voy diciendo que muevas y eso te da mucha seguridad, ¿no? Salí así con tres kilos menos sudando pero no descompuse nada hasta tres citas después que como trabajaba muy oscuro ahí porque era un microscopio muy viejito de los años 70 creo que fue el primer microscopio que hubo en la UNAM junto con el de Ciencias del Mar entonces no me fijé y no moví el botoncito adecuado y moví otro entonces prendí la luz y dije chino pues voy a tener que ir a molestarla y ella me dijo bueno, qué bueno que te pasó ahorita te digo que fue y lo solucionó y yo lo apunté rápidamente para que no se me volviera a olvidar y me la pasé muy bien aprendí muy mucho con la doctora Margarita Reyes ahí en Teología sí totalmente de acuerdo por aquí Ana dice la técnica y la experiencia hacen que solo ver pueda tomar una foto de concurso en minutos sí ella fue más susto para para que no se me enoja mi amiga Carmen sí este Francisco dice eres lo máximo Beninit gracias y puso algo de que oso perdón por eso Beninit me imagino que por Daniel algo así no porque te acuerdas de otro alumno de Baja California que estudió también hacía parte de su trabajo en química usted se me fue el nombre me caía re bien era un Pablo no sé si era Pablo pero una vez les hizo una broma y les puso una estícula de esponja de esponja en vez de y me fue y me contó y le metí una regañiza le dije no tú eres de formación biólogo marino muchos de tus compañeros vienen de otras escuelas no es correcto o sea no es correcto que te burles de ello pero era buena gente era buena gente ahorita te llevo todo mi material y me das cita mañana y yo decía sí tráelo y ya llegaba y le decía no tengo cita hasta tal dentro de 15 días entonces quiero que vengas este día a montar y ya decía sí pero siempre era así como acelerado bueno bueno pues ya estamos llegando al final de esta interesante charla así que si tienen unas últimas preguntas aprovechen estos minutos y pues antes te quiero dar las gracias por estar por haber estado aquí con nosotros y habíamos platicado todas tus experiencias todo esto muchísimas gracias y también no gracias por invitarme en su servicio no no es no él no era el niño de cabello largo sí no no él no era era el de Baja California pues ahí andan averiguando yo creo que era Pablo yo creo que se llamaba Pablo sí 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 ahí cuando sepa ahí nos pasan el y sí bueno pues muchas gracias no de que gracias a ti sí y bueno ya para ir cerrando algún consejo que nos quieras dar algo de cuando vayamos a tomar fotos que que me digan que me digas que tenemos que tomar sí ya dijo que sí Pablo Pablo tanto Dios era todo un personaje Pablo sí bueno Excel Berenice que gusto verte muchas muchas tenemos que tiene mucho que agradecerte te mando un abrazo yo también me la he pasado bien con todos ustedes qué bueno sí por favor lleven las limpias no como Daniel siempre le decía yo Daniel Daniel tú ganas el primer lugar en las muestras más feas y Julio era un suertudo Julio la llevaba cómo le hacía no sé pero siempre tenía un montón de de este de espículas y le quedaban en la posición correcta siempre sí tenía suerte creo que sí tenía suerte tenía buen pulso ahí para hacer el montaje sino que pobre Andrea le dijeron que una por una y ella estuvo en una de las muestras una por una montándolas y yo dije ay qué bien las trajo ¿no? y ya lo encontramos ¿no? pero pobre de su vista sí sí pues saludos a todos chicos saludos Paco y muchas gracias no te leí pero te leí sí muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nuevamente gracias Mere y pues los espero el próximo viernes con una nueva invitada que estés muy bien y espero verte pronto y pues ya sabes teníamos esa salida pendiente sí claro que sí saludos saludos bye